En el campus de Soria de la Universidad de Valladolid, un grupo apasionado de profesores ha dado vida a una experiencia piloto única. Han creado el primer club de debate sobre temas de responsabilidad social universitaria. Queremos que nuestros estudiantes no solo aprendan, sino que reflexionen y se desafíen a sí mismos. Este proyecto les invita a investigar, argumentar y, por supuesto, hablar en público sobre los temas sociales que afectan a nuestra comunidad. Nuestro objetivo principal es ofrecer a los estudiantes una oportunidad especial para mejorar su capacidad de expresión y organización del discurso, habilidades que son cruciales tanto en su vida académica como en su futuro profesional. Además, nos entusiasma fomentar el pensamiento crítico, apreciando y valorando la diversidad de opiniones que enriquece cada debate. El debate en las aulas de educación primaria infantil es una herramienta pedagógica increíblemente poderosa. Aquí te compartimos algunos de sus beneficios más destacados. Desarrolla el pensamiento crítico. Los estudiantes exploran diferentes perspectivas y llegan a conclusiones bien fundamentadas. Mejora las habilidades de comunicación. Se fomenta la expresión clara de ideas y la escucha activa. Fomenta el trabajo en equipo. La colaboración y la búsqueda de acuerdos comunes son esenciales. Amplía el conocimiento. Los estudiantes se exponen a una variedad de temas y puntos de vista. Fortalece la autoconfianza. Tienen la oportunidad de expresarse en un entorno seguro y estructurado. Promueve el pensamiento ético y moral. Reflexionan sobre cuestiones fundamentales y desarrollan valores éticos. En resumen, el debate sobre temas de responsabilidad social no solo enriquece el aprendizaje de nuestros estudiantes, sino que también los prepara para enfrentar los desafíos del mundo moderno con confianza, competencia y empatía. Esta herramienta pedagógica les ofrece una plataforma valiosa para su desarrollo integral. Promueve la reflexión crítica, la conciencia social, el respeto mutuo y el compromiso cívico. Además, nos ayuda a todos a enfrentar los desafíos éticos y sociales con responsabilidad y empatía, construyendo un futuro más justo y solidario para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!